Y la invitación como siempre es a que te quedes con nosotros en Matinal Nuestra Casa porque tenemos la posibilidad de conocer artistas, no solo nacionales, internacionales, sino que también potenciar nuestros artistas regionales. Y hoy nos sorprende un proyecto de la mano del indie, de la mano del pop, un proyecto como solista que se está lanzando y que hoy se presenta aquí en Matinal Nuestra Casa. Dejamos con ustedes a Manu MJG. Hola, soy Manu MJ, voy a tocar un par de canciones. ¡Gracias! 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 Te vas y sé que nunca volverás, el silencio me acompañará. Espero seas feliz allá, y no verte más. ¡Gracias! ¡Bien de nuevo! Manu MG en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás? Hola. ¿MG o NG? Como, porque ahora depende del idioma. Bienvenido. Oye, bienvenido. Felicidades también por dar este paso también en solitario. Un trabajo también hecho a tu pulso, a tu ritmo también. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya de estar en solitario y dejar a este grupo de vez en cuando? O sea, en realidad no es que me ando, porque también tengo miedo de cómo tener que estar en solitario. Ah, ya, ya. Pero mi idea era, que pasa que yo escribo muchas canciones, ¿está? Ok. Entonces con mi banda, como es un trabajo en grupo, es un trabajo mucho más lento, porque hay que coordinar todas las, todas las, o sea. Las vidas de cada uno, cada uno. Sí, o sea, los ritmos, como decías tú, las vidas, los tiempos y además los gustos también. Sí. Entonces de repente uno tiene una idea y los chicos tienen otra, entonces hay que entrar a debatir de alguna forma, negociar un poco, ¿cachai? Claro. Y en cambio en solista tengo esta oportunidad de desarrollar las canciones como tal y como me las imagino, por así decirlo. Y además ha sido un proceso súper lindo porque he aprendido a tocar otros instrumentos también, con tal de poder complementar lo que no tengo en banda. Claro, porque de vez en cuando Indie Rock. Hoy tu proyecto como Manu MG Indie Pop. Sí, es más popular, sí. Claro, te permite, como tú dices, explorar otras sonoridades, pero también involucrarte con el proceso de la producción de la música, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso para ti también como artista, porque ser compositor, intérprete, como ya te vimos acá, cierto, en tu presentación, es distinto de la pega de producción, ¿no? De estar ahí detrás de las pistas, las bases, cómo se va creando todo este proyecto, o sea, como decía Lucho, es gestarlo a pulso. Sí, o sea, como decía, un proceso de aprendizaje igual continuo. Yo entré a la producción como intentando producir un poco los temas de la banda y así como que me interesé en ese mundo y después me fui enamorando un poco de los computadores, por así decirlo. Claro. Y cada vez me adentré más y eso me dio la oportunidad igual de poder como producir este EP que lancé kilómetros desde mi casa. O sea, lo que hice primero fue maquetear, grabar todo, ¿cachai? Batería, piano, guitarras, bajos, y una vez que tenía todo como muy estructurado, fui al estudio de Yokai Studio, que es acá en Talcahuano. No tuviste que andar muchos kilómetros, para eso. No, no. Y lo que sí, el trayecto de San Pedro a Talcahuano es como un poco engorroso, porque siempre hay que pasar por el centro. Es verdad. Pero todo fue súper bacán, y aprendí con Mauricio Gallego, de una banda que se llama Alejía del Atardecer. Tremendo, pero he estado acá con nosotros también, en mucha compañía. Y qué bueno que también, ya los artistas no tengan que ir a Santiago, a grabar, a producir, que se pueda hacer desde acá, también habla de la calidad de trabajo musical que se está haciendo en la región del Bío Bío. Sí, mira, de hecho, yo ayer andaba también en un workshop, que daba acá una productora que se llama Poro Producciones, y hablaban de eso, de cómo se está creando industria musical acá en Concepción. Porque, por lo general, antes tenían que hacer eso las bandas de emigrar, y de hecho quedarse a vivir en Santiago, con tal de poder sobrevivir, por así decirlo. En cambio, ahora se está llevando esto de, con el REC también, ha hecho como, de alguna forma, establecer más lo que es el concepto de industria musical acá en Concepción. Con varios talleres también el REC tiene, aparte, para poder seguir potenciando eso. Sí, de hecho, el REC PRO también, hubo varios talleres interesantes, donde estaban invitados todos los músicos para ir a aprender ahí de productores. Y bueno, yo creo que de la mano también del Mauricio, Mauricio Gallegos, como tú decías, que es parte de Elegía del Atardecer, también se puede hacer mucho, ¿no? No solamente con ellos como banda, sino que tantas otras bandas o artistas solistas que también están haciendo lo propio, haciendo patria, como se dice, ¿cierto? Desde acá, desde la región del Bío Bío. Ahora, en este caso, en kilómetros, tú nos diste algunos adelantitos a fines del año pasado, ¿cierto? Este año ya lanzaste el proyecto completo, son cinco canciones. Cuéntanos un poco acerca de la inspiración de Kilómetros. Es 100% la voz de Manu, en este caso. ¿Qué vamos a poder encontrar ahí? Mira, Kilómetros, yo, como les comenté, tengo otro proyecto, como el más rockero, por así decirlo. Y de alguna forma traté de poner en Manu MG, que este proyecto sea listo, como una perspectiva un poco más sensible de lo que es mi manera de acercarme a la composición. Entonces, las letras tienden a ser más nostálgicas y más blandas, por así decirlo, más suaves. Más románticas también. Más románticas puede ser. Corazones rotos y esas cosas. Y hacia eso apunta un poco lo que fue el EP. Todas las letras hablan un poco de este como romance o des-romance, por así decirlo. Y desde una perspectiva como desde la sensibilidad también. Oye, ¿cómo ha sido también tu gira dentro de escenarios en la región, en el país, como solista? Porque claro, estás, nos decías, todavía con tu grupo, con tu banda, pero como solista has logrado poder girar más. Es que como solista estoy empezando ahora, ¿cachai? Entonces he educado como, no sé, cinco veces, que no son tan pocas, pero no son muchas. En cambio con la banda he tenido mucho más trayectoria en ese sentido de escenarios. Pero ahora estoy preparándome. Igual el ser solista me permite presentarme en escenarios más chicos de manera como más íntima. En cambio con la banda es como fome. O sea, siempre tiene que ser efectivamente mucho más movido, ¿no? El acarreo ya de todo un grupo humano. Si no, los chiquillos se sienten como amarrados en un lugar muy chico. En cambio uno solo puede guitarrear y cantar. Hasta en una fogata ahí con una guitarra. Oye, me quiero quedar un poquito en ese componente del que hablabas hace un rato. La sensibilidad, que es súper importante y sabemos que los artistas, a quienes podemos definir como tal, la sensibilidad es algo que está siempre presente, pero se manifiesta de distintas maneras. En el caso de un artista indie, lo hemos venido también aprendiendo, incorporando mucho ese concepto, ¿no? Es mucha sensibilidad flor de piel, es mucha nostalgia. Siempre ligado como a sentimientos quizás un poquito más blue, por así decirlo. Ese concepto tan gringo, ¿no? Del blue que nos recuerda un poquito a la pena, a la tristeza, al bajón. A esos momentos en los que de pronto no estamos tan bien, si se quiere. Pero los muestran porque hay belleza en todo. Yo creo que eso es lo principal que nos entrega el arte. Poner luz donde incluso hay sombras muchas veces. La belleza de también la tristeza, ¿no? Tiene esos momentos bellos, ¿no? Sí, como dices tú, igual el tema de esta nueva generación de artistas, bueno, en realidad como de los 90 en adelante, siento yo que se dio esta forma de ver la tristeza como parte de la vida y no tanto de lo que es escapar. Y pasa igual que hoy en día con todo lo de las redes sociales y siempre que estamos bombardeándonos de dopamina, de alguna forma nos sentimos a veces culpables de sentirnos tristes, cuando en realidad la tristeza es un espacio en el cual uno puede reflexionar y aprender mucho de la situación en la que estamos en la vida. Tal cual. Y de hecho, de esa manera yo me aproximo muchas veces a las composiciones. Tal cual. Cuando me doy ese tiempo para reflexionar, y quizás por eso son un poco tristes, ¿qué sé? Pero igual es una forma de liberar esa tristeza de alguna forma en vez de quedársela como apretada con el pecho. Se trata de ocultar mucho hoy día cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando no lo estamos pasando bien. Y claro, se trata de mostrar hoy día todo a través de las redes sociales de que todo es un éxito finalmente. Totalmente. Y es lindo ese concepto porque también hace bien el poder expresar. Y eso uno también, cuando escucha una canción que conecta con alguna emoción que estamos viviendo, nos ayuda a través de la canción a nosotros también sacar algo. Es como eso de, ¿por qué nos gusta escuchar música triste cuando estamos tristes? Claro. Y porque de alguna forma nos hace sentir acompañados dentro de esa tristeza. Y entendidos también. Es verdad, es buen punto ese. Y eso se ha perdido un poquitito hoy, siento yo también. Pero lo estamos retomando. Eso. Y desde acá, en la región del Bío Bío, también, con grandes trabajos también. Me imagino que pensando en asociatividades, en hacer trabajos con otros artistas. Sí, ahora tengo pensado lanzar un segundo P este segundo semestre. Y eso pretendo trabajar en colaboraciones, quizás todas las canciones, son cinco canciones igual. Y tengo esta idea de colaborar con gente que quiera participar y que ojalá no sea como tan igual a lo que hago yo. Entonces, poder ir mezclando varios géneros. ¿A qué géneros te gustaría incursionar? ¿O a qué géneros te gustaría invitar a participar de este proyecto que es Indie Pop? A todos. Sí, porque, mira, en lo personal, soy una persona que disfruta mucho de ir a Toccata acá. Y hay de todo. O sea, hay música urbana, hay música como... El otro día escuché una banda de rock que tocaba Cueca, ¿cachai? Y cosas así. Y son muy interesantes las funciones que se generan cuando uno sale... Si cuando uno va realmente a escuchar música, te das cuenta que la música no está tan encasillada como en pop, rock, urbano, sino que es más orgánica la mezcla. Pero la hora de buscarlo en internet siempre se categoriza por tema de... El algoritmo, sí, y de repente uno se encuentra escuchando la misma cuestión, pero en distintas voces. Es brutal eso. Por eso es tan necesario salir a escuchar música. Y ahí me gustaría preguntarte si nos puedes dar un ratito... Esto no lo hemos hecho, pero está bueno. Preguntan a los artistas, ¿dónde van a escuchar música ustedes, chiquillos? ¿Dónde podrías recomendarle a la gente que fuera a escuchar música, a descubrir artistas? Mira, yo el otro día fui al Balmaceda Arte Jóven, que se encuentra acá al final. Y había un festival donde habían ocho bandas, estuvo súper bueno. Igual ayer andaba en la Galería Ahora, acá cerca de la Perú. Bueno, este fin de semana en el Teatro Regional hay un evento de unos chicos de Boroproducción con el Teatro Regional. Que fueron como varias bandas y solistas que van a estar tocando igual. Y bueno, como siempre dicen, es una ciudad musical. Y no es solo un discurso, sino que yo creo que de verdad es una ciudad musical. Solo hay que saltar el cero y salir de la casa y querer escuchar música. Porque los artistas acá son súper buenos. Porque es muy cómodo el Spotify y todos los sucedáneos, ¿no? Como para quedarnos pegados siempre en el mismo estilo, siempre en los mismos artistas. Pero es necesario también. Pero es interesante también el concepto que abordabas al principio de que se está creando industria en la región del Bío Bío, especialmente en el Gran Concepción. Porque eso ha significado también que a los artistas hoy en día ya no les estén pagando con canje. No les estén diciendo, ok, yo te presto mi escenario, así que ven a tocarme por favor. Y sin pagar nada por medio. También se ha ido profesionalizando eso, siento yo. Que hoy en día quienes te invitan a tocar algún bar, algún lugar, algún escenario, ya consideran que esta persona está trabajando y está viviendo de esto. Y eso permite poder seguir trabajando. Sí, eso igual tiene que ver con cuál es la perspectiva del artista a la hora de ofrecer su servicio. Porque como dices anteriormente, bueno, nosotros y el año pasado igual nos tocó alguna vez, que fuimos al lugar y nos pagaron como con una pizza. O después te decís como, ya si me invitan de nuevo, no voy a ir a tocar por una pizza, ¿cachai? Como desde el punto de vista del artista, respetarte a ti mismo y respetar a tus colegas también. Claro. Porque si quieres luego de escenarios son limitados, hacer música, aunque no lo parezca, es harta inversión y harta plata. No hay que regalar el trabajo. O sea, los instrumentos son súper caros, sobre todo en Chile. El tiempo, la creatividad. El tiempo, ¿cachai? La benzina para ir a tocar. Entonces es muy importante eso de que los bar y los locales que están llevando música, hoy en día si se están como poniendo en el lugar de los artistas, ahí si están como poniendo más lugar porque es lo que se necesita, ha sido un trabajo en realidad. Por supuesto que sí es necesario que todos nos pongamos en esto y también quienes somos consumidores de música, a quienes nos gusta de pronto escuchar a los artistas no solo en plataformas, sino que también ir a verlos, respetar justamente eso, ¿no? También a los amigos. Esto ya es como más mensaje ahí para los chiquillos que de repente, oye, pero te voy a ir a ver, pero ponme el listo. Ah, sí, claro. Déjame pasar. No se van a hablar. Mucha, sí, porque las entradas también son parte finalmente de lo que el artista va a ganar por presentación. No, y el artista y los locales, porque a veces se dan medio a medio, entonces... Ya la mamá sí, la hermana, ahora ya, pero el resto no... Ya hay el mejor amigo. No, no, nadie. Nadie, hermano. Oye, pero Manu, ¿se viene entonces mucho trabajo para ti este 2023? Sí, y con mi banda también. Eso, cuéntanos un poquito acerca de la banda que también está haciendo lo propio, hace ya un poquito más de tiempo, ¿cierto? Están más consagrados si se quiere que Manu MG, pero de la mano yo creo que se pueden hacer un montón de cosas. Que se llama de vez en cuando, pero no es que toquen de vez en cuando, sino que están tocando constantemente. Sí, es que tenemos temporadas porque partimos de vez en cuando, después era todos los días, después de una de las semanas, y ahora estamos una vez al mes, como que ya vamos volviendo hacia atrás en ese sentido. No, pero que los chicos estamos trabajando en un disco de larga duración, un LP, que sería nuestro primer LP, que igual esperamos que salga a fin de año. O sea, igual son las expectativas muy altas sacar un EP solo y un disco con la banda, pero eso es lo que están las planificaciones, ¿cachai? Y con los chicos ahora estamos volviendo a tocar en vivo y vamos a sacar fechos ya como para mayo, yo creo. Buenísimo. Bueno, también los esperamos acá también, los podemos recibir en matinal en nuestra casa para que nos cuenten lo que están haciendo. Aquí nos apretamos. No sé si podrían ver primero el microfinido de la batería acá. Claro, pero nos apretamos un poquito como para poder conversar. Manu, me gustaría preguntarte porque este es un proyecto que está bien, bien encaminado, si se quiere, desde los inicios. No solo están las canciones disponibles en las plataformas, sino que también videoclip. Para que nos cuentes cómo ha sido ese proceso también. Mira, por recomendación de una amiga que se llama Javiera, de Don Quibit. Ella me recomendó trabajar el EP con un video. ¿Javier? Sí, yo la conozco por Javier. Es un nombre artístico. Javier Caio. Sí. Ella me recomendó trabajar un videoclip para, de alguna forma, apoyar el lanzamiento desde una manera como más integral, por así decirlo. Y yo tengo esta canción Kilómetros, que es la que toqué hace un rato, que es como mi canción favorita del EP, por eso la hace para todos. Y es la que le dan nombre al EP también. Y con mi amigo Oscar Tapia, de una banda que se llama Cidadán. Todos mis amigos son músicos en realidad. Fuimos un día a la playa y yo le dije, oye, tengo esta idea para ir a grabar. Tengo mi guitarra y tengo mi teléfono. Claro. Me grababan con mi iPhone. Y fuimos a la playa, estuvimos un par de horas ahí, haciendo unas tomas. Y ya después en la casa, aprendiendo de producción musical, también tuve que aprender de producción de video. Y copiar, pegar, ir recortando. Trependa, pega. Y salió un bonito video, la verdad. Oye, 100% autogestión, 100% talento regional. Estamos muy contentos de lo que está pasando con tu proyecto personal, también con la banda. Y por supuesto, contentos de tenertes acá en el matinal. La invitación está más que abierta para que vuelvas también con tu segundo EP que se viene para este segundo semestre. Sabemos que va a ser así. Y por lo pronto, aquí nos quedamos. Y 100% en vivo y en directo, también aquí en Matinal Nuestra Casa, para poder dejarte, por supuesto, con nuestras pantallas. Muchísimas gracias. Y obviamente te esperamos en una próxima visita. ¿Con qué nos vamos a quedar ahora? Ahora voy a tocar Herida, que fue el primer single que lancé de este proyecto. El año pasado. Muchísimas gracias, Manu. Bueno, dejamos con ustedes nuevamente en este escenario a Manu MG. Les recuerdo que pueden encontrarme en redes sociales como Manu MG, mi banda de vez en cuando punto banda, y estamos en Spotify, en YouTube y en Deezer, en todos lados. Con senso, María. Desde la mañana y no, me quiero levantar. El día empieza y me quedo acá, buscando comodidad. Los días pasan a ser semanas, no sé ni qué día es mañana. Lentamente lo siento, me hundo un poco más. Es que desde hace un tiempo busco algo en qué pensar. Si la herida duele más que ayer. La micro va llena y no me puedo concentrar. Al lado mío, una mujer, dibuja sin pared. Como la tinta en el papel, se impregna el tiempo en su piel. Son líneas de llentos y risas, enamoran cenizas. Son líneas de llenas de llenar. Son líneas de llenar.